Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gabriela Cruz, pertenezco al área de Viviendo en Municipalidad de Cementos Progreso. El día de hoy el tema de esta área es sobre el concreto en el urbanismo y nos vamos a concentrar principalmente en ver lo que el urbanismo es y los diferentes elementos que lo componen en donde nosotros podemos enviar el concreto. Así que vamos a partir de lo que es el urbanismo. El urbanismo pues se deriva del vocablo latín ursus, que significa ciudad, así que en términos más coloquiales, urbanismo es el arte de hacer ciudad. Aparte el urbanismo pues se especializa en el estudio, en la planificación y en el ordenamiento de las ciudades, utiliza a la geografía urbana como un instrumento, como un instrumento fundamental para una mejor comprensión de todos los procedimientos urbanos con el objetivo de poder planificar la participación en la cualificación del espacio. Esto quiere decir que esto nos permite, ¿verdad?, por medio del urbanismo llegar a tener calidad de espacio. Veamos lo que es el medio contexto construido, que esto pues es uno de los elementos principales en una ciudad y en el urbanismo. El medio del contexto construido pues es el resultado de la participación del territorio por el hombre y lo que el hombre hace en este espacio. Por ejemplo, la manera en que él utiliza, las diferentes actividades que desarrolla en él, todos los aspectos urbanos, todos los aspectos arquitectónicos que se encuentran en una ciudad. El medio del contexto construido es también un elemento visible entre la relación que hay entre la naturaleza y el hombre, que produce los elementos físicos creados por el hombre y pues es en donde se generan las actividades humanas. Este se proyecta entre sus sistemas, está lo que es la infraestructura, el equipamiento y la imagen con la fotografía urbana. Y menciono estos tres sistemas porque son muy importantes desde el medio construir, porque es en donde nosotros vamos a encontrar diferentes elementos en donde nosotros podemos poderlo emplear el concreto y sobre todo poderlo emplear para generar una ciudad con espacios de calidad, con espacios que mejoren también la calidad de vida de todos los habitantes y de los seres humanos. Muchas veces al pensar un objeto de lo mismo, podemos pensar fácilmente que nos estamos refiriendo únicamente a la materia o a cuestiones de infraestructura. Pero hoy lo que vamos a aprender es que hay otros elementos que componen la ciudad, como estos que mencioné anteriormente, en donde también podemos ver aplicado el concreto. Y desde los mismos caballos de ellos, veamos qué es lo que abarca la infraestructura. Pues la infraestructura abarca todas las redes de servicio, ya sean municipales o privadas. Y cuando hablamos de esto, pues nos referimos a la red de abastecimiento de agua potable, a la red de alcanarillado, a las plantas de tratamiento, todo lo que es el control de desechos, desde su recolección, disposición y el tratamiento de los mismos, todo lo que es energía eléctrica, todas las realidades, ya sean primarias, primarias, peatronales, todas las vías de comunicación con los caminos, las carreteras, los puentes, todos los pavimentos y banquetas, también los sistemas de transporte, o algunos otros sistemas complementarios, como lo dicen en algunas ciudades, lo que es el tren de acero, también hay algunos servicios de apoyo, que ya son servicios de teléfono, de cable, de internet. Entonces todo esto, pues, abarca lo que es la infraestructura. Entonces, claramente aquí podemos nosotros visualizar en cuál de estos aspectos nosotros podemos aplicar, en concreto, por supuesto, en las vías, en las vías, en diferentes sistemas, en los plazos de tratamiento, pero esto, como dijimos, es solo uno de los elementos que confonden todo lo que es el medio construido, todo lo que nosotros encontramos dentro de la ciudad. Adicionalmente, tenemos todo lo que dice el equipamiento urbano. Cuando nosotros hablamos de equipamiento urbano, nos referimos a todas las realidades edificaciones que tienen un uso específico, que la mayoría debe ser para dar un servicio a la población, pero nos referimos también específicamente al uso que se le está dando a ese espacio. Nuestro equipamiento urbano, vamos a encontrar, pues, todas las áreas educacionales, viviendas multifamiliares, unifamiliares, todas las áreas de comercio, o incluso uso mixto, sino donde tenemos edificaciones que funcionan como vivienda y como comercio en todas las áreas de industria, aparte de todos los equipamientos educativos, que son las escuelas, los institutos, colegios cuidados, todo el equipamiento de salud, como centros de salud, centros asistenciales, hospitales, también los servicios administrativos, pues, en esos, pues, se pueden encontrar servicios financieros, como los bancos, seguros, inmobiliarias, están también el comportamiento religioso, que se refiere a las iglesias, las terminales, el travesporte, el puerto, el sistema de buses, y también cementerios, pastos municipales, todo esto, todos los diferentes impulsos que se le da una edificación, pues, constituyen lo que es el equipamiento urbano. Así es como nosotros vamos equipando, ¿verdad?, una ciudad. Y, por último, tenemos que regresar su sistema, donde vamos a encontrar amplios elementos, en donde podemos aplicar lo que es el concreto, que es la imagen urbana, que, básicamente, pues, es el marco donde está construido, es lo que nosotros podemos ver, ¿verdad?, que vemos en una ciudad, vemos edificios, vemos monumentos, vemos espacios libres, vemos parques, vemos plazas, todo eso constituye lo que es la imagen urbana. Algo característico de la imagen urbana es que se conforman con valores urbanos, muchos de ellos pueden tener un valor universal, un valor histórico, un valor patologuiano, o un valor cultural, ¿verdad?, también, que la imagen urbana también se determina por el uso del suelo, también, pues, aquí se encuentra cómo es, ¿verdad?, la diferencia de la tierra en una ciudad, el valor que está aquí en todos los parámetros de la aplicación urbana, que puedan, a ver, ¿cómo se ve?, ¿cómo está configurada también la ciudad?, si juega, si se involucra, hay una paleta de colores, de formas, de psicología, todo eso es parte de una imagen urbana, incluso el mismo deterioro que puede haber en la ciudad, ya que es algo que uno puede apreciar como ciudadano, pues, es parte también de la misma. Entonces, hemos mencionado ya los diferentes elementos que encontramos dentro de una ciudad en donde vemos lo que es el concreto. Quiero concentrarme ahora a ver un poco de lo que es el espacio público. El espacio público son zonas que son de dominio público en propiedad, tenencia y administración. Básicamente, pues, los espacios públicos van a ser los componentes de una ciudad que nos van a ir articulando todo el espacio urbano, que es por medio de los espacios públicos que podemos tener, ¿verdad?, la administración de servicios al ciudadano, como lo son las calles, la red, los sistemas, las plazas y los parques. Entonces, estos espacios son, pues, de manera fundamental que existen dentro de una ciudad. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una ciudad en donde tal vez carece de este tipo de espacios donde la calidad de ellos no es la óptima, donde existe un déficit del espacio público? Pues, el espacio público, al tener un déficit o alguna carencia de ellos, tenemos que entender de que va a ejercer un efecto directo, no solo sobre la ciudad, pero también sobre el ambiente y sobre sus habitantes. El espacio público nos va a permitir a nosotros controlar una mejor calidad de vida a las personas y si carecemos de ellos, pues, vamos a desminuir esa calidad. Como dice aquí, la parte de los espacios públicos va a generar condiciones semejantes a las de un asignamiento humano. Imaginémonos si estuviéramos en una ciudad en donde no tenemos espacios públicos, en donde no hay parques, en donde no hay plazas, en donde no hay espacios de convergencia o de convivencia. Realmente, sí sería un asignamiento urbano, ¿verdad? Aparte, la parte de estos espacios, pues, nos incrementa la vulnerabilidad social. Pues... ...entendiendo lo que es una ciudad, porque una ciudad no es únicamente un espacio o una ciudad, es un territorio articulado con la capacidad de poder generar centralizadas, integradoras y polivolentes, constituidas por ejidos urbanos que son heterogéneos, tanto social como funcionalmente. ¿Qué quiere decir eso que acabo de mencionar? Pues que en un territorio se necesitan tener centralidades y nos vamos a tener diferentes tipos de servicios con diferentes funciones, que va a estar conformado por toda la trama urbana y que van a ser espacios que van a ser totalmente diferentes, tanto social como funcionalmente. ¿Y qué es hacer ciudad? ¿Qué quiere decir eso? Pues hacer ciudad es, antes que nada, reconocer que todos tenemos el derecho a lo mismo. Y ese todo, ¿verdad? Como funciona aquí, pues es la reivindicación del espacio público. Un espacio público que no es excluyente y que optimiza las libertades humanas. Los espacios públicos, como su nombre lo dice, pues deberían ser espacios que estén accesibles a todas las personas y no tener limitantes para poder acceder a ellos. Y por eso es tan importante que tengamos nosotros también la oportunidad de estar en este tipo de espacios. Veamos algo importante también con respecto a la ciudad. En la ciudad tiene que haber un empoderamiento, un uso y una apropiación de los espacios públicos para que se dé toda la dinámica que se genera en una ciudad. Si no se da este empoderamiento, si no se da esta apropiación y esta identificación de las personas con cada uno de los espacios, pues entonces esos espacios públicos no están confiando su función principal. Y veamos pues aquí algunos ejemplos. Tenemos aquí presentado lo que es el segundo del Carmen, en donde tenemos el espacio físico, el espacio construido. Pero ese espacio toma sentido y toma valor cuando las personas ahí pues hacen, ¿verdad? Todas sus actividades humanas, todas sus costumbres, todas sus tradiciones. Y eso es lo que le va dando el valor también a una ciudad, ¿verdad? Hablamos aquí algunos ejemplos de las tradiciones, incluso una calle, una vía, toma sentido cuando los vecinos se apropian de ella, cuando los niños juegan en ellas, o las ferias, cuando hay espacios de identificación también popular, tradicionales, todo eso es lo que hace la ciudad. Pero ¿qué pasa en las áreas, en los barrios, en las colomias, en todos esos espacios que se encuentran cerrados en una ciudad o en el área metropolitana de aquí de Guatemala? Porque son espacios que a mí se están dando y que se están generando bastante por lo que es todo el sector inmobiliario. Y no con esto quiero decir que es normal, por supuesto, esto también implica el desarrollo y el crecimiento para una ciudad. Pero no nos tenemos que olvidar que dentro de estos espacios también es importante que existan estos espacios públicos para el desarrollo del ser humano. Tenemos aquí el ejemplo, ¿verdad? En Guatemala, por ejemplo, lo que es todo el condado de Naranjo, donde prácticamente tenemos una pequeña ciudad que posiblemente puede ser que esté más excluida y que no sea tan integradora, pero también tenemos ahí todo el desarrollo del crecimiento que se está creciendo. Por un lado, tenemos que tener las fotografías del crecimiento internacional, ¿verdad? Espacios con una gran capacidad de integración, espacios abiertos, espacios de despacimiento, espacios de descanso y, pues, donde podemos ver, obviamente, de qué formas tan creativas puede estar utilizado en concreto y, sobre todo, formas que se integran también a esa imagen urbana que hagamos a ese bebé construido, a todo lo que es el entorno y a uno, como habitante, como usuario, a estos espacios lo hacen sentir bien, lo hacen sentir cómodo. Entonces, sea igual en donde nosotros nos estemos desarrollando y desenvolviendo, si estamos construyendo espacios para las personas, debemos también crear, generar estos espacios públicos que al final nos hacen y nos articulan todos los elementos en una ciudad. Porque, ¿qué pasa con este tipo de espacios? Espacios que están cerrados a las redes principales y al público generan limitantes, generan limitantes para acceder a esa dinámica que se da en las ciudades, ¿verdad? Y, realmente, tener estos espacios es una necesidad del ser humano. Así que debemos procurar espacios de calidad sin este tipo de barreras. ¿Por qué? Porque en donde ciertos días y en donde ciertas horas, pues, se pueden hacer ciertas cosas, son espacios que son condicionados al público. Y, claro, en nuestro país, en nuestra ciudad, es algo que lo vemos como algo muy común que sucede por la violencia, por la inseguridad, pero debemos de ayudarnos a trabajar por medio de elementos del urbanismo, a tratar de que sean espacios más integrados. Tenemos también, ¿verdad?, en que una ciudad es muy común y es muy común en nuestra ciudad ver este tipo de espacios privados en donde no venden libertades de verdadero espacio público a quienes compramos la seguridad. Pero creo que, como a la gente que hemos hablado más de espacios públicos, pues nos referimos a algo más que esto, ¿verdad? Si bien esto es un desparcimiento, si esto es un daocio, 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 no son estos los verdaderos espacios que hacen toda la dinámica en una ciudad. ¿Por qué? Porque hay muchos, hay muchas personas, hay muchos grupos que no tienen acceso, que no todos tienen acceso a estos, entonces la población se rega, se desarticula y se vuelve excluyente. Necesitamos espacios en donde pueda haber ocio, en donde pueda haber esparcimiento, en donde pueda haber convergencia, en donde pueda haber manifestación. Claro, qué mejor que un parque, qué mejor que una plaza, pero hoy en día nuestras ciudades están careciendo de este tipo de espacios. Y es importante que retomemos los aspectos fundamentales del urbanismo, de los espacios públicos, para ver qué es la importancia que tienen y el papel tan importante que pueda haber una ciudad. ¿Es necesaria esa ciudad sobre una ciudad? ¿Y en donde nosotros podemos hacer este tipo de espacios que los podemos construir en vacíos urbanos? En los centros, en todas las centralidades que puedan haber, es importante que estén, en las áreas de perfeites, en los bordes, y sobre todo en todos los elementos también de la movilidad. Hay unas premisas para poder estimar este tipo de espacios, por ejemplo, los parques radiales, estos son algunos datos, algunos indicadores, que pueden ser de 500 metros cuadrados, o bien, podemos tomar de medio metro cuadrado o por alta, digamos, que no se vale para generar la dimensión de un parque barrial. O en un centro deportivo, podemos tomar de medio cuadrado o por alta, entonces ya podemos tener la dimensión del centro deportivo que nosotros necesitamos por ciudad, o por un barrio, o por algún distrito. Los parques verdes en el centro republicano van a depender de la jerarquía, de la posición de la ciudad con respecto a su territorio nacional, y también por organización social, que es importante que exista un área polivalente, por valor, ¿a qué me refiero con polivalente? Quiere decir, polifuncional, que tenga múltiples funciones, puede ser una cancha polideportiva, que en un momento no funcione, como algún salón principal, que tenga diferentes diferentes actividades, y un parque metropolitano también, por centralidad. Cuando me refería que podemos hacer este tipo de espacios y construir espacios públicos sobre diferentes elementos de la ciudad, mencioné lo que son los vacíos urbanos. Actualmente, el crecimiento expansivo de la ciudad se ha ido evolucionando en zonas que van creando como permanentes, y que han carecido de una planificación, espacios que van creando vacíos, que van creando abandonados y perdidos. Dentro de los límites de la ciudad, pues esos espacios hoy los podemos aprovechar, ¿verdad? Los podemos aprovechar, son áreas de oportunidad para poder ir equipando a una ciudad consolidada. Podemos identificar también, ¿verdad?, algunos otros espacios nuevos para lo que es el espacio público. Por ejemplo, podemos también convertir espacios actuales en la ciudad, que a veces encuentren deterioradas, que necesitan una redimensionalización urbana. O podemos también, ¿verdad?, hacer una reconversión de los espacios en torno a los hitos o puntos de referencia urbanos. Entonces, podemos identificar, ¿verdad?, lo que es una ciudad, y podemos ubicar todos los puntos que son hitos o referencias en una ciudad, y en torno a estos centros podemos generar estos espacios públicos, porque sabemos que estos puntos son hipólicos para una ciudad, y pues aquí va a ser más fácil que se congrejen personas, y va a ser, pues, mucho más funcional generar estos espacios públicos, por poner un ejemplo. También podemos utilizar, ¿verdad?, ahora los espacios públicos haciendo pasos peatonales y medios y no motorizados. Es algo que, pues, está implementando cada vez más en ciudades que tienen muchísimas funcionalidades, no sólo para descongestionar el cáncer vehicular, pero sobre todo para generar también espacios de calidad en la ciudad, ¿verdad?, vemos aquí un ejemplo, ¿verdad?, de una guía naturalizada, que se utiliza también como una ciclovina, ¿verdad?, que es una, pues, no sólo es una manera alternativa de transporte, pero también nos permite hacer un centralismo metropolitano, nos permite, pues, también que las personas vayan adoptando, ¿verdad?, para hacer ejercicio y, pues, también desfacilando, pues, desfacilando al ciudadano, ¿verdad?, y, pues, tenemos otros ejemplos de cómo este tipo de ciclovías se van incorporando dentro de las plazas, dentro de los parques, dentro de diferentes recorridos. Entonces, claro, y vemos también, claro, que es lo que, ¿cómo podemos, verdad?, vamos integrando el concreto a estas áreas verdes y a estas áreas de, pues, de circulación, ¿verdad?, aparte que nos brindan los espacios más seguros, más adecuados, pues, también venir ordenando la ciudad, volviéndola también más limpia y más atractiva. Entonces, todos ejemplos también, de todo lo que se ha ido trabajando, ¿verdad? Otro de los lugares, otro de los espacios en una ciudad donde nosotros podemos aplicar y utilizar espacios públicos, pues, son unos cinturones de la ciudad, pueden estar en todas las áreas que son, en las áreas periféricas, que están en los límites o están en los bordes. Usualmente, a veces, estos espacios, si se dejan en la mano, bueno, pues, son espacios en los que a veces se concentra la inseguridad, la contaminación. Entonces, son espacios que hoy los podemos reconvertir y aprovechar para utilizar espacios abiertos. Podemos descentralizar todas las opciones del espacio público regional o metropolitano. Si ya todos los espacios, pues, están concentrados en una centralidad y todas las personas, para tener un poco de ocio y que únicamente existen, pues, en una centralidad, en el centro, o en donde se encuentren, ¿por qué no dinamizamos ahora las periferias y los bordes? Vamos haciendo esa descentralización. Aparte, generamos un límite amigable dentro de lo que es la frontera entre el lugar y lo no urbano. Aquí no se ve, pues, ese cambio abrupto, ¿verdad? Cuando nosotros salimos de una ciudad y ya nos pasamos a lo que es en el área rural. Entonces, son espacios que los podemos aprovechar a través de un cinturón verde, a través de parques, a través de espacios recreativos o alguna zona de reserva que nos permita también, pues, amortiguar todos los impactos climáticos y ambientales de la ciudad. La verdad es que, lo hemos visto aquí, estamos viendo cómo podemos aprovechar todo este tipo de espacios. Estamos aquí, pues, uniendo otro ejemplo, ¿verdad? En donde se han utilizado, donde se han implementado todo lo que son espacios públicos y todas lo que son las periferias. Así que se dan cuenta todas las partes de los bordes, ¿verdad? Por ejemplo, áreas verdes y que lo que han ido haciendo es ir prácticamente un aní, un cinturón, que va no solo articulando todos los espacios entre sí, pero va generando, ¿verdad? Va haciendo también ese cambio, esa transición amigable entre lo humano y lo que ya no lo ves. Y como también mencioné anteriormente, todos estamos acostumbrados a ir al centro. Todos estamos acostumbrados a mover al centro, no solo por cuestiones de servicios, pero también por cuestiones de recreación y de estos mismos espacios. Entonces, tenemos que aprovecharlo, sobre todo porque aquí, si se dan cuenta, que ya no está en una ciudad enciclada, pues existen también los espacios, las posibilidades para poder hacerlo. Aquí vemos algunos ejemplos. Estos son casos de la ciudad de Villanueva, ¿verdad? Y aquí, donde se han hecho, ¿verdad? Donde se han aprovechado estos límites en las periferias. Y, pues, pueden ver aquí, ¿verdad? Como se han hecho parques, recreativos, parques y confines, ¿verdad? Áreas de estar. Estamos en espacios abiertos, hemos utilizado concreto, estamos generando una ciudad reactiva y calidad de vida, que es lo que tal vez más he mencionado en esta presentación, pero porque es uno de los objetivos en el momento de hacer ciudad. Algo que no podemos perder de vista. Vemos aquí los otros ejemplos de cómo vamos integrando, ¿verdad? Este tipo de espacios, el caminamiento, ¿verdad? Entonces, los camiones centrales, haciéndolo también de una manera, pues, integradora, ¿verdad? Y aportando a la imagen urbana. Podemos identificar también espacios de revitalización de los espacios existentes como una alternativa al espacio público. Puede ser que hayan espacios que actualmente estén, pero necesiten una mejoría, necesiten esa revitalización, y necesiten, tal vez, tomar medidas nuevamente. Y esa regeneración, pues, lo podemos hacer recuperando centros y cerroídos, que tal vez se encuentren degradados, que hayan totalmente a los industriales, porque están abandonados, porque se están integrando. Se pueden ir recuperando ese tipo de espacios. También por medio de la apropiación de las vías urbanas, de la neutralización, y también el mejoramiento de jardines en los diferentes barrios, en donde podemos ir, pues, también integrándonos a la plenar ciudad. La producción de regeneración y de conversión y producción del espacio público, pues, se da, ¿verdad?, como un desafío del espacio público, en el urbanismo. La regeneración básicamente consiste en estos tres elementos que habíamos visto, ¿verdad?, uno de ellos es la recuperación de los cerdos históricos de las labas, también aperturando también la calle aledaña, volviendo algún caminamiento, teatronal, ¿verdad?, y mejorando, pues, toda la obra, toda la obra como nos va a decir, de lugar. También con la reconversión, como bien mencionado, de las vías urbanas, monopolizadas por la circulación de alguna avenida, de algún paseo, de algún lugar, jardines, o, ¿verdad?, y por último, pues, tenemos también la mejora por medio de jardines, que aquí, pues, es donde podemos implementar, movilidad urbana, iluminación, equipamientos, culturales, plazas, ¿verdad?, todos estos espacios públicos que nos van a permitir, ¿verdad?, ir transformando la ciudad y, pues, mejorándola a más. Vemos aquí, ¿verdad?, un ejemplo, esto es en el sector Carmen, donde se han realizado, pues, diferentes, diferentes transformaciones en un espacio urbano que, por mucho tiempo, abandonado, delgado, inseguro, y que hoy, pues, con todas las implementaciones que se han hecho a él, pues, han ido teniendo ese cambio, que hoy en día, pues, nos invita a llegar, nos invita a tomar un tiempo de descanso, nos invita un tiempo para poder buscar esa recreación. Vemos aquí claramente, ¿verdad?, con cosas tan sencillas, cómo ha ido buscando de antes a lo que es ahora. Vemos aquí, pues, los ejemplos, en los que, por supuesto, hemos también implementado lo que es, en concreto, de una manera simple, y permitiéndonos tener, espacios, pues, de calidad. Veamos ahora también, pues, ya hablando bastante de lo que son los espacios públicos, los espacios abiertos, en donde nosotros podemos emplear en concreto, vamos a hablar ahora un poquito también del espacio público y su relación con el crecimiento vertical. Muchas veces cuando nosotros pensamos en una ciudad, tal vez pensamos en dinero, en edificios, en muchas construcciones, y no había hablado de esto, también es un elemento importante que hay que aprovechar en una ciudad, pero no nos debemos de olvidar también de la importancia de los espacios, de los espacios públicos. ¿Y por qué es importante el crecimiento urbano? Porque nosotros al tener, ¿verdad?, un crecimiento urbano quiere decir que estamos densificando una ciudad, estamos creciendo verticalmente, y pues aquí hay una comparación, ¿verdad?, entre lo que es una ciudad dispersa, una ciudad que no está tan densificada, no tiene muchas construcciones en alturas, versus una ciudad que se vuelve más compacta, una ciudad que se vuelve más compacta, porque su crecimiento se da más hacia la altura, y no tanto, ¿verdad?, en la agrupación del suelo. Entonces vamos a ver las características de cada una de ellas. En una ciudad que es una ciudad dispersa, que no tiene muchas construcciones de altura, porque van a haber más espacios infernales, o sea, más espacios libres, tal vez más áreas verdes, pero eso nos va a generar también más tiempos y más distancias de viaje. O sea, si yo quiero llegar, voy a moverme de un lugar a otro, y voy a tener que recorrer más distancia, ¿verdad?, y ciudades más dependientes entre una a la otra, o sea, yo voy a necesitar moverme de un lugar a otro, de buscar algún servicio, de buscar alguna actividad, porque si es una ciudad que es dispersa, yo no voy a tener ese servicio, o esa actividad que no necesito, posiblemente también me voy a dar un encuentro. Más concentración de lequeza, más segregación socioespacial, en una ciudad que se puede visualizar más claramente para todas las celebraciones que se dan en la ciudad, posiblemente mayoras condiciones de cambio climático, interurbano y político también, más con la relación ambiental, tanto urbano como global, porque nos estamos expandiendo más, y los impactos de esta expansión, ya afectan tanto urbano como globalmente. Y hay algo muy importante, que mientras nosotros tengamos una ciudad más dispersa, estamos disminuyendo la cantidad de vida. Veamos ahora las características de la ciudad compacta, de esa ciudad que sí va teniendo más un crecimiento vertical. Pues ver si lo que teníamos aquí, podemos ver aquí, si vamos a tener menos espacios interneables, menos espacios libres, porque estamos tratando, ¿verdad?, de ir con seguridad, de compactar la densidad, aprovechando todos los espacios interneables. Pero vamos a tener menores distancias, va a ser más sencillo poder movilizarnos, de un lado a otro, cuando tenemos buenas distancias que recorrer. Y eso hace que hayan también mejores inversiones ambientales, ¿verdad?, menos autofotores, porque podemos también, movernos de un lado más fácilmente, hacerlo relativamente, sin tener que utilizar productos, pues, de motorizados. Menos dispersión de las enrolaciones sociales, también vamos a poder ver menos segregación. Menos costo del equipamiento, porque con un equipamiento en barrio, ya sea de salud o de educación, yo voy a poder abarcar a más población, porque la población te va a estar empacada. Y también, menos vulnerabilidades socioespaciales, y al final, pues, esto se convierte, y que vamos a aumentar nuestra calidad, nuestra calidad de vida. Hoy en día, también lo podemos ver, ¿verdad?, con personas que viven en los límites del área metropolitana de la ciudad, tal vez trabajan en una centralidad, y esos recorridos por el tráfico, por la distancia, pues, disminuyen, ¿verdad?, la calidad de vida de las personas, que son las ciudades territorias, pero es, amigos, vemos dos de esas características que se llaman en la ciudad escasa. Por eso, la importancia de ir generando, pues, ese crecimiento vertical en la ciudad. Estamos aquí, también, la diferencia gráficamente, entre una y otra, ¿verdad?, una ciudad bastante dispersa, si vemos, pues, aquí, bastantes espacios permeables, ¿verdad?, bastantes ciudades verdes, versus una ciudad que se va a compactar, que va creciendo, que va creciendo verticalmente. Así que, hoy en día, ¿verdad?, todas esas áreas que ya están construidas, que ya están edificadas, en donde creemos que tal vez ya no hay espacio para habitar, pues, es en donde se debe de ir, ¿verdad?, aprovechando todo lo que es la construcción de altura, los edificios, para ir haciendo esa ciudad más cercana, ir haciendo esa ciudad más cómoda. Vamos a ver ahora, también, otro elemento, ¿verdad?, donde nosotros, pues, podemos emplear, lo que es el concreto entre la ciudad, y es en las áreas verdes. Es en las áreas verdes, en donde también nosotros podemos, nos puede ayudar, ¿verdad?, el empleo del concreto, de elementos constructivos, a minimizar los riesgos, las situaciones, áreas de deslizamientos, que se puedan dar en ciertas partes, y, pues, también, las áreas verdes como espacios de intervención para lo que es la seguridad, ¿sí? Más que todo, pues, aquí, vemos algunos ejemplos de cómo vamos nosotros, ¿verdad?, pues, integrando diferentes elementos estructurales, arquitectónicos, a las diferentes áreas que nosotros tenemos, ¿verdad?, podemos ver aquí los muros de contención, y diferentes elementos que se van integrando a la imagen urbana, integrando la imagen urbana de una ciudad. Vemos aquí algunos ejemplos, que hablamos de algunos muros, que no sólo cumplen una función, pues, estética dentro de una ciudad, pero, también, que minimizan, pues, algún riesgo que exista en esa, que exista en esa área. Vemos aquí otros ejemplos, integrándolos también con espacios de movilidad, trabajando únicamente para cumplir su función de seguridad, sino también haciéndolos los espacios que pueden ser, que se pueden compartir, espacios como el parque, o espacios o áreas de estar, o como los que tienen imágenes comunales de movilidad. Bueno, ya hablamos un poco de los espacios públicos, ya hablamos un poco del crecimiento radical, vamos a hablar de otro elemento importante del subsistema, ¿verdad?, fue los primeros que señalamos como parte de todo lo que es el médico civil en la ciudad, y esta es la imagen urbana. La imagen urbana, pues, es el conjunto de todos los elementos, tanto naturales como artificiales, que hay en una ciudad, cuando hablo de elementos artificiales, que me refiero a todo, que está construido, y que son elementos que constituyen una ciudad, que van a formar todo el banco visual de los habitantes, como bien he mencionado anteriormente, todo aquel que nos permite, pues, que nosotros podamos visualizar y que podamos apreciar en una ciudad. todos los elementos naturales, pueden ser, pues, desde las colinas, desde las pintañas, desde el volcán, hasta los artificiales o construidos como los edificios, como algún puente, alguna plaza, algún parque. El conjunto y la mezcla de estos dos elementos, tanto naturales como artificiales, va a ser el extremado urbana. Si nosotros pensamos en Antigua Guatemala, pues al ver, ¿verdad?, toda la arquitectura muy característica del lugar, creo que es imposible imaginarla sin poder ver, ¿verdad?, los volcanes que rodean el paisaje de Antigua. ¿Qué determina un imagen urbano? ¿Cómo se determina? Pues este imagen urbano está determinado por la relación y por la animación de los elementos. Uno, como el lugar, ¿verdad?, por la fotografía del edad, por el clima que existe en el mar, esto va a ser fundamental, porque, realmente, si nosotros comparamos, digamos, una ciudad de occidente versus una de oriente, por el clima que se da en ambos lugares, pues eso va a determinar nuestra arquitectura y por el de nuestra imagen urbana. También, por ver, de acuerdo a las costumbres y a los usos que los habitantes le den a esos espacios, y también por la presencia y por el predomino de determinados materiales y sistemas constructivos. En todo momento, creo que muchas veces nosotros llamamos arquitectura trarnácula o arquitectura regional, que, pues, ya es de cada lugar. También, pues, dependiendo de las actividades que se desarrollen en la ciudad. Puede ser que sea una ciudad más industrial, o una ciudad más agrícola, o una ciudad que sea muy turística. Entonces, dependiendo de la vocación de cada ciudad, todos estos elementos nos van a ir determinando cómo es la imagen urbana. ¿Y por qué es importante considerar la imagen urbana? Pues hoy consideramos la imagen urbana no solo porque es el elemento fundamental de las ciudades, pero utilizando de una manera adecuada, en concreto, podemos nosotros hacer imágenes urbanas, construir imágenes urbanas, pues, de forma mejor calidad, hacer mejores amigos, para las ciudades. ¿Por qué? Porque es importante poder lograr un conjunto, una armonía visual agradable como el medio de una relación sensible, lógica, no artificial, o no natural. Y también, por ejemplo, el marido adecuado en la composición de aspectos como forma, textura, color, ¿verdad?, o incluso volúmenes materiales. Y, pues, vamos a ir viendo aquí, ¿verdad?, los elementos que constituyen, lo que componen, lo que es el imagen urbana. Están todo lo que son, eh, virales, placentas, todas las cenas viales, que son, pues, las letras principales o secundarias, es decir, una relación que utiliza la gente para poder desplazarse de otro lugar a otro. Todas estas, todas estas cenas viales, pues, eh, es importante poder integrarlas a la ciudad por medio de diferentes usos que se le pueda dar al concreto, me diría que jardine gasta millones de centrales, ¿verdad?, como podemos ver en esta área de aquí. Están con parte de los distritos, los barrios, las colonias, ¿verdad?, que están compuestas por centros, por la parte alta, por la parte media, o, pues, áreas residenciales, áreas comerciales, suburbios, áreas universitarias. Estos diferentes distritos, barrios, colonias, muchas veces son muy característicos, y uno de otros se diferencian, puede ser a veces por su arquitectura, o por las actividades que se dan en cada uno de estos lugares, que al final hacen que su imagen urbana sea diferente a la de hoy. Están también, pues, todo lo que son los bordes, ya habíamos hablado, ¿verdad?, un poco de los bordes, que son muchas veces las periferias, todas las áreas que nos comunican un espacio urbano o una ciudad, y que hoy en día, pues, podemos aprovecharlas a través de canales verdes, espacios recreativos, como un círculo verde, para que también que nos pueda ayudar a minimizar todos los impactos que se generan en una ciudad. Están todos los sitios que van a ser los rangos visuales, característicos, simbólicos de una ciudad. Realmente, porque van a constituir un elemento muy importante y de referencia en una ciudad. son dos de esos lugares en donde muchas veces para la gente es fácil invitarlos, en donde la gente se concentra. Esos son los sitios. Y, por último, pues, otros elementos que constituyen la línea urbana son los nodos. Los nodos, pues, también, básicamente, pues, son centros de actividades, y muchas veces puede coincidir que un nodo donde haya un nodo o una, por ejemplo, una centralidad, pues, pueda existir también. No necesariamente tiene que coincidir. Esos son los componentes de la imagen urbana. Veamos ahora algunas consideraciones de la misma. Es importante que todos estos elementos en una ciudad, pues, que sean adecuados, que tengan una adecuada disposición, equilibrar, ¿verdad? Un equilibrar dosis de la movilidad y la inolvidad de los procesos públicos y también de la movilidad, porque esto nos va a permitir procesar toda la composición de la imagen urbana, tanto para la ciudad construida como para todas las buenas propuestas. Otra de las consideraciones es que la imagen urbana debe ser integradora. Debe considerar recorridos y sensaciones que permitan ubicar ese colectivo en los que habitan, la visitan, y, sobre todo, que quede esa imagen, ¿verdad?, en la mente de las personas, muy característica del lugar, que le permite al habitante poder identificarse con esos espacios. Veamos la relación urbana entre la imagen urbana, el equipamiento urbano y lo que es el mobiliario. El equipamiento urbano, pues, se requiere a todo lo que es la infraestructura para la prestación de servicios en la ciudad, y el mobiliario, pues, es el conjunto de elementos físicos que le permiten y que le sugieren el uso al teatro para poder hacer uso de ese espacio público. Entonces, tiene que haber, pues, una convergencia, tiene que haber, ¿verdad?, una coherencia entre ambos, tanto lo que es el equipamiento, como el mobiliario, porque son elementos que al final también van a componer la imagen urbana. Muchas veces tenemos equipamientos urbanos, pero carecemos de lo que es el mobiliario que les van a permitir, ¿verdad?, al teatro o al usuario poder hacer uso de todos los espacios públicos y de todos los espacios en la ciudad. Vemos, pues, aquí, un ejemplo, ¿verdad?, de un espacio público. Vemos aquí un parque que es una propuesta cómo se va integrando, ¿verdad?, a la centralidad en la que están, posiblemente generando generándose como un poquito, pero también generándose en la que está en su alrededor. En este caso, por ejemplo, la iglesia. Y vemos aquí, ya, si lo vemos, pues, más a una ciudad propuesta, más a largo plazo, una ciudad siempre con su centralidad, con su área urbana, con sus espacios públicos, con puestos, tanto por mobiliario urbano, pero con los diferentes equipamientos o áreas que tiene que tener una ciudad, por ejemplo, se puede hacer algún hospital o algún parque recreativo, algún estacionamiento, algún restaurante, los diferentes usos que se desarrollan dentro de una ciudad. Y, por último, vamos a hablar de otro aspecto muy importante que es dentro de la ciudad, dentro de todo lo que es el aspecto del urbanismo, que es la movilidad. y quiero citar esta frase que dice, la movilidad sostenible se define como la capacidad para poder se disfacer en las necesidades de la sociedad como puede ser libremente, acceder, comunicarse, comercializar, establecer relaciones sin sacrificar otros valores necesarios para el desarrollo humano y la realidad mental en el presente y en el futuro. Así que, vamos a hablar de movilidad. cuando hablamos de movilidad, hablamos rápidamente o pensamos rápidamente y no con nosotros nos movemos de una a la otra. Y también lo pensamos haciéndolo por medio de vehículos. Hoy en día, por supuesto que todos estos espacios, todas las vías principales, secundarias, donde nosotros nos movemos con nuestro vehículo, pues son espacios articuladores, espacios digitales y fundamentales dentro de una ciudad. Pero debemos de dejar de hacer una ciudad para los vehículos y hacer más ciudades para las personas, para los peatones, generando este tipo, generando este tipo de, pues, de zonas, ¿verdad? Los medios de transporte motor nos van a impedir todos los espacios y lo que hacen es que nos van hablando de los usos y de las funciones urbanas y obligan al peatón a ubicar, a utilizar los espacios mínimos para poder moverse, ¿verdad? y obviamente, pues aquí, se debe publicar inmediatamente lo que es la calidad de vida, las baquetas, las asociadas, las tenemos más pequeñas y tenemos las vías más grandes para, para, para los vehículos, pero esto aumenta el riesgo, la contaminación acústica y todas las emisiones. Debemos de procurar, ¿verdad? hacer una ciudad más para las personas, pero para esto, pues, debemos de generar este tipo de espacios para, para peatones o incentivar, ¿verdad? lo que son todas las áreas para ciclovías que son elementos en donde nosotros vamos empleando en concreto las ciudades. Los procesos de generatización de diálogo y peatomilas, perdón, de adicionalización, tienen como objetivo, ¿verdad? poder retomar todo el espíritu urbano más tranquilo, en que los desplazamientos, ya sea a pie o a bicicleta, tienen la prioridad de enfrentarnos a las acciones de movilidad y nos permitan facilitar también la comunicación social y un uso humano del empleo público. Como humanos, tenemos diferentes espacios, pero lo que nos ha hecho falta es poder apropiarnos y poder identificarnos, ¿verdad? con todo este tipo de espacios. Hay diferentes formas de generar un espacio público, ¿verdad? de movilidad en un mismo espacio. Vemos aquí los diferentes ejemplos, tenemos una, tenemos una MIR, tenemos el primer ejemplo, tenemos áreas de estacionamiento, tenemos un área de circulación de los vehículos y tenemos un área de caminamiento o de acera bastante reducido, bastante estrecho, en donde incluso tenemos una persona que la llevan en silla de ruedas, pero posiblemente si van a ver otras personas no van a ver todas las personas. Por otro lado, tenemos una maqueta, una acera más amplia, se reduce el espacio de circulación, quitamos el área de estacionamiento, pero lo integramos, empezamos a integrar también a lo que llamamos paisaje urbano, y donde nosotros pues ahí empezamos también a trabajar y a desarrollar el mando, que es imánico para obtener espacios verdes. Y tenemos un tercer ejemplo en donde volvemos a este tipo de espacios cuando se puede, cuando, pues cuando las funciones, ¿verdad?, de la área lo permiten, desarrollar pues también espacios peatonales. ¿Por qué? Y pues definitivamente vamos a ir viendo, ¿verdad?, un cambio y la calidad de vida de cada uno de ellos. Tenemos aquí otros ejemplos, ¿verdad?, de diseñar, eh, diferentes formas de diseñar el mismo espacio, en donde uno, pues, se da más importancia a lo que son los vehículos, ¿verdad?, tenemos siempre grandes áreas para los vehículos, y que ahora también hay que considerar áreas de apartamiento, versus espacios muy reducidos de caminamiento. Pero bien, también podemos confirmar, ¿verdad?, todos los espacios, siempre, más de dos es para los vehículos, pero más espacios para el peatón, en general, también, pues, elementos naturales que van a favorecer el engaño urbano. Vemos aquí otros ejemplos que podemos implementar, ¿verdad?, a través del uso de concreto y las áreas de ciclo guía, y tomar algunos otros criterios de diseño entre los espacios urbanos, como lo son, pues, todo lo que es la señalización, el tratamiento urbanístico, y el mobiliario, el mobiliario urbano, ¿verdad?, el uso de los movimientos, ¿verdad?, y también algunos, pues, algunos otros criterios que nos van a apoyar, que nos ayudan en el movimiento de estos espacios, que pueden ser, pues, elementos simples, ¿verdad?, podemos delimitarlos sin tener que generar barreras que nos permiten o nos permiten al acceso o que se vuelvan excluyentes. Tenemos aquí, pues, elementos simples como pilones fijos o científicos o, pues, hacerlos más complejos ya con algunas barreras físicas o sin barreras, sin barreras físicas. Entonces, pues, ahí tuvimos platicar de todos los diferentes elementos que se dan dentro de una ciudad que son, pues, parte fundamental en el desarrollo del urbanismo en cualquier, pues, en cualquier medio o contexto construido que nos encontramos. Importante siempre tomar en cuenta la importancia de los espacios públicos de la imagen urbana y de toda la infraestructura. Y también, pues, buscar siempre hacer espacios de mejor calidad más para los teatrones y desintivando, ¿verdad?, tantos espacios para la vida del curso. La idea del urbanismo y de la implementación de todos estos elementos en una ciudad es buscar siempre la mejor calidad de vida para las personas. Así que, les agradezco mucho por su atención. Gracias.